Hola, hoy vamos a hacer un postre que se llama la crema volteada. Yo voy a poner acá dos tazas de azúcar blanca granulada y la mitad de proporción que es una taza de agua. ¿Por qué siempre digo que yo hago mi caramelo con agua y azúcar? Porque a la hora que voy a caramelar mi molde, que ustedes van a ver que es este molde que mide 27 centímetros de diámetro para que les quede perfecto, yo voy a dejar ahí el caramelo, no lo voy a tocar, acá tengo mis guantes porque con mis guantes voy a agarrar mi molde después. Ahí lo voy a dejar, no voy a meter ni cuchara de palo, ni espátula, ni nada. Simplemente voy a dejar que el caramelo se haga. Porque yo voy a caramelar mi molde y luego le voy a poner toda la crema volteada adentro y lo voy a dejar refrigerado después de que esté horneado baño María. Lo voy a dejar por lo menos toda la noche. Entonces, el ponerle agua al azúcar para hacer el caramelo va a hacer que tengas más juguito, sea mucho más rico y quede mejor tu crema volteada. Tenemos 3 tarros de leche condensada, 3 tarros de leche evaporada, 12 huevos enteros y una cucharadita de esencia de vainilla. Entonces, para empezar, pongo mi leche condensada y con la espátula saco todo porque ahora la leche condensada tiene la facilidad que tiene en el abre fácil. Entonces, ven acá hay una. Luego mezclamos los 3 tarros de leche evaporada. Sacamos todo también siempre con la espátula. Como la contextura de estas leches es un poco diferente porque es más pesada la leche condensada, voy moviendo para que se junten. ¿Ven? Para que se junten las leches. Y a este punto le voy a poner 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Una, dos. Una vez que ya le voy a poner los huevos, voy a cambiar de mi espátula a un batidor de alambre para que se bata mejor porque están las yemas que tengo que... ¿Ven? A este punto con mi batidor de alambre voy rompiendo las yemas. Mientras voy haciendo esto, voy mirando mi caramelo que ahora está hirviendo bastante. Siempre poniéndole un ojito al caramelo. Para que esta mezcla no siga yo en este plan y la ponga en baño maría y que me encuentre los cartílagos del huevo y después no tenga una crema volteada como una natilla vamos a empezar con lo que yo digo que es mi secreto para tener una buena crema volteada. Vamos a poner todo lo que estaba por acá porque se había quedado un poquito de la clara de huevo y el esto. Acá tengo unos coladores. Tengo desde el más finito, menos finito, menos finito y el más abierto. Entonces, voy a colar mi crema volteada por lo menos 10 veces para que se quede todo el cartílagos del huevo en el colador y no esté en mi crema volteada. Entonces voy a empezar a colar. Va cayendo y lo voy poniendo. Y este hecho de colarlo va a hacer que se vayan mezclando estos tres productos que tienen consistencias diferentes pero voy a hacer que el cartílagos del huevo se quede en el colador. Y a medida que voy colándolo con un colador más fino, más fino van a ver cómo va a pasar más rápido. Agarro otro colador y acá hago la siguiente colada. Voy a dejar esto para que no se caiga. Miren. Miren cómo va pasando más rápido, ¿ven? Porque ya todo el cartílago del huevo se quedó por otro lado. Entonces, miren cómo pasa mucho más rápido. Y ahorita les voy a enseñar el colador y ya no hay tantos cartílagos del huevo. Entonces, cuando ustedes hagan su crema volteada quieren que... Miren cómo queda. Ya no hay tanto cartílago, ¿ven? Porque ya pasó. Pero entonces este colador lo voy a poner por acá para que vaya cayendo. Y ahora voy a usar el colador más finito y van a ver con la rapidez que va a caer. Miren. Este ya pasa todito. Miren. Porque ya el cartílago se quedó en la primera, ¿ven? Esta es mi crema volteada que yo voy a poner en el horno a baño amarilla. Una vez que acaramele mi molde que lo vamos a caramelar ahorita. A ver, nuestro caramelo está... Acá, miren. Yo no lo he tocado. No he hecho nada. Simplemente lo he dejado hacer. Entonces, como ya está agarrando este colorcito medio marroncito del color que yo quiero voy a estar muy atenta en este momento porque ya toda la coladera que he hecho ya estuvo bien. Ya está mi crema volteada perfecta y todo. Ahora me tengo que dedicar al caramelo porque este es el momento en que si yo lo descuido se me quema. Y como no queremos desperdiciar y no queremos que se nos queme ahorita estoy viendo que ya va a estar en el caramelo, ¿ven? Es importante ver el caramelo porque miren, en un ratito se nos puede pasar de un color medio transparente a lo que está pasando ahorita. Entonces, yo tengo que ver de qué color quiero. Según mi marido que la crema caramelo o la crema volteada tiene que estar con un caramelo oscuro. Yo digo que tiene que ser un color color caramelo. Caramelo es un marroncito bonito o sea, color caramelo o toffee. Entonces, a ver como hay tanto calor acá y se sigue cocinando miren el color que está agarrando. Entonces, este caramelo que no se va a quedar así porque con el calor que hay entonces lo que vamos a hacer es, miren, ¿ah? Lo vamos a voltear. Y esto es lo que van a hacer con su caramelo de la crema volteada. Van a agarrar con los guantes bien, porque esto está bien caliente, bien asegurándose que no y le van a dar vueltas así, miren. Y el hecho de darle vueltas y acaramelar el molde va a hacer que el caramelo se enfríe, ¿ven? Miren, se enfría. El simple hecho de darle vuelta lo que consiguen con su caramelo. Y miren el color caramelo qué bello es. Tienen que conseguir este color caramelo porque es lindo y cuando volteemos la crema volteada van a ver cómo les va a quedar precioso, ¿ven? Una vez que ya tenemos acaramelado nuestro molde ya lo tenemos acá y hay que dejar que se enfríe. Pero yo, mientras que se enfría para no tener que demorarme porque eso se demora y ya tengo mi caramelo ya hecho por acá que está bien sequito y lo que voy a hacer es ponerle mi crema volteada. Una vez que hemos puesto nuestra crema volteada en nuestro molde de caramelo que ya está frío yo tengo acá una lata donde le voy a poner para que no haya contacto de metal con metal porque lo que queremos es que la crema volteada se cocine a fuego muy dulce, tranquilo en baño María pero que no llegue a hervir el agua que vamos a poner en baño María para que no se quede huecos tipo queso de gruyere de ratón y cuando uno corte su crema volteada esté limpiecita sin ningún tipo de grumo ni hueco. Entonces voy a agarrar unos secadores acá y voy a hacer como una camita acá para que yo pueda poner mi crema volteada y no haya contacto entonces acá la voy a poner ¿ven? con los secadores que está bien mullidito acá ahí está y voy a llenar con agua el costado para poder hacer el baño María y los secadores se van a mojar por supuesto pues no le van a pasar nada a los secadores porque después ustedes los van a lavar pero va a ser que no haya esta cuestión del calor entonces yo lo voy a meter en el horno muy tranquilito y cada vez que yo quiera ver mi crema volteada voy a fijarme de que no hierva el agua y yo ya tengo mi crema volteada que está lista le he tenido en la refrigeradora toda la noche y acá tengo mi palito con el que he probado y sale limpio para que ustedes vean y tengo un plato que es una maravilla porque tengo mis fresas que son también otra maravilla este plato es un plato que lo compré en el mercado pero tiene como borde para que el caramelo que va a salir y todos los jugos de la crema volteada no se desborden porque si ustedes usan un plato totalmente recto se va a ir por los costados tipo catá entonces vamos a tomar un cuchillito cerruchito y vamos a despegar acá en el bordecito porque siempre como esta crema volteada tiene pues leche condensada que tiene azúcar se puede un poco acaramelar y tiene caramelo el molde pero como lo hemos hecho con agua y azúcar se supone que tiene que caer muy bien acá lo tenemos siempre yo rezo pues un ave maría y un padre nuestro para que salga bien o ni quiera volteada vamos a voltear acá y vamos a ver como queda ahí vamos a ver que ya va a caer y con el peso ahí está uy ya cayó a ver ahí está ven entonces ahora vamos a recoger con nuestra espátula todos los jugos y miren la maravilla que queda lo que quiero que vean es el caramelo cuando lo hemos hecho que bonito que lo hemos hecho con azúcar y agua miren como queda de un color bien bonito y tiene este jugo que cuando ustedes van a cortar su crema volteada tiene como una piscinita acá que lo va que lo recoge pero cuando ustedes van a cortar su crema volteada ese jugo va a salir como me gusta decorar a mi la crema volteada siempre uno tiene la idea que comer fresas con leche condensada es riquísimo pero si comes fresas con crema volteada es mucho más rico entonces acá tengo mis fresas hidropónicas que las he cortado en dos y las voy a rellenar acá en el huequito y miren que lindo se ve porque está cortadito entonces acá tenemos el blanquito de la fresa el verdecito que le da un tono y un color maravilloso y luego le pongo más fresas por acá por los costados y miren como decoran su crema volteada esta crema volteada que como yo les digo siempre es la primera que se acaba en todas las fiestas ya sea día en la madre en la vida cualquier evento que yo tengo familiar que hay chicos grandes gente mayor siempre es el poste de él siempre me dicen Sandrina trae tu crema volteada así que les recomiendo de hacerla las fresas están lindas solamente le pasan un trapito húmedo para que no boten agua y yo creo que con eso ya estamos bien y acá tienen un poquito que se ha salido un poquito se ha roto pero ahí está bien ahí está espero que le hagan está preciosa y es riquísima tiene el jugo del caramelo la deliciosa de la crema y las fresas cualquier consulta nos consultan acá en la página de Ali que estaríamos más que felices de contestarles cualquier duda para que ustedes regresen y hagan unos postres maravillosos nos vemos en la próxima la próxima Gracias por ver el video.